¿Qué pasa con la Organización Mundial de la Salud? Según la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. En España, el 40% de los ciudadanos afirma haber atravesado problemas de salud mental, algo todavía más preocupante en los jóvenes. La venta de ansiolíticos y antidepresivos en España ha aumentado un 40% en la última década, lo que nos hace estar a la cabeza de Europa. Un dato preocupante porque se añade que más de la mitad de las personas con un trastorno mental que necesita tratamiento no lo recibe. A pesar de la magnitud del problema de la salud mental en España, el 70% de la población española considera que sigue siendo un tema tabú. Además, el rechazo y la discriminación social de quien padece enfermedades mentales agrava su sufrimiento. Entendemos por rumiación emocional el darle vueltas a los problemas de manera continuada o el enganche mental a una situación negativa. Esta es una de las reacciones típicas ante situaciones de estrés o ansiedad que aleja a la población del bienestar emocional. La rumiación, el darle vueltas a los problemas sin encontrar solución, está detrás del 40% de los síntomas clínicos de ansiedad y del 30% de los de depresión de la población española. El 40% de las personas afirma haber sufrido problemas de salud mental. Esto es más común entre los jóvenes de entre 18 a 29 años, con un preocupante 54% que admite haber atravesado este tipo de problemas. Existen diferencias de género en la prevalencia de problemas de salud mental que padecen hombres y mujeres. Las dolencias predominantes en los hombres son las adicciones, los trastornos del comportamiento y el trastorno bipolar. En las mujeres, sin embargo, son la ansiedad, los pensamientos suicidas y los trastornos de la conducta alimentaria. Los españoles se enfrentan a los problemas de salud mental con medicación. Tanto es así que casi 15 millones de españoles, el 41%, ha tomado antidepresivos alguna vez. Y de estos, uno de cada cuatro los consume casi a diario, con un mayor porcentaje de mujeres. La buena noticia es que existen estrategias de regulación emocional que previenen los problemas de salud mental. Estas se basan en identificar nuestras emociones, comprenderlas y reevaluarlas. Estas habilidades se pueden entrenar y mejorar tanto en el contexto clínico como en el contexto educativo. Yo sí, soy muy perfeccionista y soy de ese grupo que también debería mejorarlo o ser menos crítica conmigo misma. Súper rayada. Y sobrepienso demasiado. No consigo dormirme, me muevo mucho. La verdad es que sí, que se le da más vueltas de lo que realmente hay que darles y luego piensas que es más sencillo de lo que tú te planteas. Procuro que mis emociones no dominen mi carácter, pero muchas veces es complicado, ¿no? Sobre todo cuando te pasan cosas desagradables, pues poder controlar esa ira o esa frustración, pues normalmente suele ser complicado. En vez de decir, venga, voy a relajar, voy a dejar de enfadarme, pues lo expreso mal, porque me cabreo, grito, lloro. No tengo una emoción fijar. Me estreso rápido. Pues yo creo que hay dos grandes problemas actualmente, que son la depresión y la ansiedad. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sufrido una de las dos. Tal vez la ansiedad esté más extendida por el ritmo de vida que llevamos y creo que como tal hay que tratar este problema con recursos, también en los hospitales y concienciando a la población. Las nuevas tecnologías que la gente se engancha y luego vienen los problemas que vienen y los estrés que hay. Últimamente hay mucho estrés, muchos problemas. La vida cada vez está peor y todo eso repercute. Yo creo que últimamente mucha depresión en muchos jóvenes. Las nuevas tecnologías con los móviles todo el rato enganchado a todo el mundo. La soledad, que es verdad, aunque haya mucha gente, cada vez la gente está más sola. En general creo que ha aumentado mucho a raíz de la pandemia, por ejemplo. Bueno, también por los ritmos de vida que hay y sobre todo por el estrés que genera la vida que hay actualmente en relación al trabajo, a los estudios y así. Yo creo que ansiedad y depresión hay más de lo que parece, sobre todo de ansiedad. Pues yo creo que eso, la ansiedad, la depresión e incluso ideas suicidas. O sea, igual es la ansiedad, depresión, algún tipo de adicción. Del estrés, la ansiedad. Hay mucha gente con ansiedad. Creo que hoy en día sigue siendo muy tabú, porque aunque todos conozcamos a alguien que va al psicólogo, todavía, o al psiquiatra, todavía es como un poco motivo de vergüenza. Creo que a día de hoy no es tan tema tabú como nada hace unos años o antiguamente, porque ya estamos más familiarizados con lo que es la salud mental. A veces sí, a veces sí. Y sobre todo cuando es la primera vez que te pasa algo, da hasta como un poco de vergüenza decir, pues he tenido que ir al psiquiatra o he tenido que ir al psicólogo. Pero una vez que ya entras en esa rutina, yo creo que se quita mucho este abuso. Nos estamos concienciando bastante más sobre que es un tema muy importante. Creo que nos afecta por igual, pero sí que alguna vez he visto estadísticas y las mujeres sí que sufren más, tal vez por el tema de la presión, los hijos, la maternidad. Creo que es igual, tanto de mujeres, de hombres. Yo creo que es de todos. No hay diferencia de género. O sea, la salud mental es de las personas, independientemente del género que tengan. Los jóvenes no tienen ilusión, no tienen aliciente, entonces parece que eso afecta mucho a la salud mental. Sí, he tenido amigos que sí han tenido que pedir ayuda. Sí, yo soy una de ellas. Yo siempre le pido ayuda a mi psiquiatra. Pues yo he ido a terapia también muchos años. Fui también cuando era chica, y mi mamá siempre ha sido fiel creyente de ir a terapia y mejorar tus emociones. Sí, conozco a gente. Incluso yo mismo he tenido que pasar por ellos porque, por ejemplo, a mí el tema del COVID y tal me afectó muchísimo. Yo mismo, por ejemplo. Yo he ido a un psicólogo. Ir a un profesional es el primer paso que te saca de esos problemas. Mucha ansiedad que tiene y no puede dormir, se toma unas pastillitas. No es la mayoría de mis amistades o de mis conocidos, pero conozco gente. Conozco mucha gente que los toma habitualmente, y yo también los he tomado en su momento. Es que es como un dolor aquí y entonces con esa medicación muy suave voy muy bien. Bueno, mi novia estuvo varios años con medicación para la ansiedad, para la depresión. Gracias. 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 Gracias.